El Ayuntamiento de Madrid le da 72 horas para poder quitarlos y ajustarse a la nueva normativa. Este mismo ordenó a las tres principales empresas proveedoras de movilidad eléctrica que cesen sus operaciones y retiren todos sus patinetes de circulación ante la normativa que no se puede circular por distintas vías controladas a 50 km por hora y que sus aplicaciones no lo informan, entre otros ajustes. Además, la empresa Line, propietaria entre Uber y Google, no permanece en regla desde que llegó a Madrid por no haber presentado los operaciones correspondientes de licencias de uso. Informa Francisco Azucco para Weox.